El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, mostró este viernes su «profunda preocupación» por unas «recientes amenazas» del gobierno de Nicolás Maduro que habría sufrido la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. Según Almagro, el régimen ha querido vincularla a una supuesta acción de una veintena de militares contra figuras del régimen. «Estos vínculos se habrían establecido gracias a testimonios arrancados por torturas a esos militares», dijo Almagro. «Se trata de una muestra adicional de la estrategia sistemática y generalizada que emplea la dictadura para perseguir, intimidar y detener arbitrariamente a las personas que se expresan en contra del régimen», afirmó el secretario general del organismo americano. «Ante las acciones de intimidación que habría sufrido Machado a raíz de esos hechos, Almagro exigió al gobierno que «garantice la libertad y seguridad» de la exdiputada. Almagro y Maduro mantienen un enfrentamiento desde que, en 2015, el excansiller uruguayo asumió la secretaría general de la OEA, cargo desde el que se ha convertido en uno de los principales críticos del Ejecutivo en el ámbito internacional. El gobierno de Venezuela inició, en abril de 2017, su salida de la OEA al considerar que este organismo ejerce «intervencionismo» en los asuntos internos del país, un proceso que se prolonga durante dos años.